¿Cómo encara el último tramo de la campaña de estos días que faltan? Bueno, con mucha tranquilidad, como lo venimos haciendo desde siempre, con muchas expectativas, lógico, porque así debe ser, y con la intensidad de la tarea de la gestión y de la campaña política en sí, que se conjugan ambas, pero muy tranquilo, muy tranquilo, con mucha responsabilidad, acompañando a todos nuestros candidatos en toda la provincia de Misiones, y bueno, esperando al día domingo. ¿Visitó todos los puntos de la provincia? Sí, todos, sí, por todos los municipios, ya en el hecho de la gestión a lo largo de estos años también lo hicimos siempre, no hay localidad donde no estuvimos 3, 4, 5, 6 veces, 7, 10, y conocemos profundamente lo que es nuestra provincia. ¿Cuál es el análisis que hace la provincia de Misiones hoy en el contexto nacional? ¿Cómo está Misiones? Bueno, Misiones es una provincia ordenada, pero por sobre todo yo siempre digo que es una provincia previsible, es una provincia que da certezas, da certezas en los diferentes ámbitos que hace a la cuestión económica, a la cuestión de inversiones, a la cercanía con la gente, da certeza de que sus gobernantes tienen en su plan de labor de todos los días cuáles son las necesidades de su pueblo. Entonces, de esta manera, en una provincia que es una provincia muy ordenada, es una provincia que, bueno, tiene superadio fiscal, y eso no es poco en este tiempo en el país donde estamos, y con las características macroeconómicas de la Argentina, nos lleva a nosotros justamente a ser una provincia con un buen desarrollo en este tiempo, con los grandes desafíos que tiene, lógicamente, todo lo que es la cuestión institucional y política, pero sin dudas es una provincia que hoy podemos decir que han mejorado muchos estándares que hacen, cuando la economía está mal, suelen deteriorarse. Nuestra provincia ha mejorado, ha mejorado el estándar educativo, ha mejorado el estándar de salud, ha disminuido la mortalidad infantil, ha disminuido la mortalidad materna. Hemos sido la provincia que mayor creció en cuanto al índice de aprendizaje de los chicos en las escuelas. Somos una de las provincias con más alto índice de egresos de chicos de las escuelas secundarias. Una de las pocas provincias de la Argentina donde podemos mantener el boleto educativo gratuito que permite que los chicos puedan seguir yendo a la escuela, que tiene un fondo de crédito que genera y motoriza la economía a las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia a unas tasas muy bajas y que hacen accesible al misionero. Bueno, tenemos unas cuestiones que hacen justamente a que el consumo se mantenga en nuestra provincia con los diferentes programas ahora, que son un ejemplo a nivel nacional. Yo creo que todas esas cuestiones tienen que ver con una provincia previsible. Bien, y en esa previsibilidad, en una crisis nacional, ¿qué vislumbra como desafío en su gobierno, si el domingo resultara electo? ¿Cuáles son los cuatro o cinco desafíos de Oscar Herrera Huat? Primero, seguir manteniendo esas políticas de Estado que son un sello de A de nuestro espacio misionerista, del sentido de pertenencia de nuestro gen misionerista, como yo siempre digo, el ADN que nosotros tenemos, que hace la salud, la educación, la seguridad, las finanzas públicas, ser una provincia sana en lo que respecta a estas cuestiones, ser una provincia disruptiva que incorpore a los jóvenes a los diferentes esquemas de la tecnología, del desarrollo, de la tecnología digital. Pero a su vez hay otras cuestiones que creo yo que van a ser un eje importante en los próximos desafíos que se nos tiene. Uno tiene que ver con el agro y la producción. La verdad he escuchado muchas veces decir que quiero generar un esquema de valor agregado al producto de la chacra misionera, quiero que el productor tenga ese valor agregado como un sustento económico importante y sacarlo de ese, muchas veces, estado de quietud que tiene con los productos tradicionales que generamos en la provincia, sino también en esa diversificación productiva que los empuje a una economía mucho más favorable. ¿Habla de industrializar? Totalmente, agregado de valor de todo lo que sean los productos. ¿Y cómo imagina ese agregado de valor? A ver, tenemos varias cuestiones. Primero, en la cuestión, por ejemplo, de la ganadería. En la ganadería nosotros debemos incrementar el número de cabezas de ganado que lo tenemos hace varios años con una enorme inversión que hicimos con un pésimo resultado. Entonces, en este tiempo, para nosotros es muy importante generar alimentos en materia de agregado de valor. ¿Por qué? Porque nuestros productos de la chacra son muy caros, pero son muy caros porque justamente para alimentar, en este caso, la ganadería, la avicultura, la lechería, nosotros tenemos muy poco alimento. La materia del alimento se lo trae de afuera. Exactamente, entonces, vamos a apostar fuertemente a un programa de alimentos que... Para el ganado, para producir carne. Para toda la producción que tenga nuestra provincia. Pescado, pollo, cerdo, ganado. Y de esa manera vamos a abaratar los costos del productor. Y ahí ya estamos generando un valor agregado importante. Después pasamos al estadio de la industrialización, que ya lo tenemos en nuestra provincia, pero hay que potenciarlo aún más y hay que darle también el mercado que corresponde a nuestros productos, ya sea internos, dentro de la provincia o fuera de la provincia de Misiones. Vamos a salir en la búsqueda de esos mercados, a productos que son de primera calidad que tenemos en la provincia de Misiones, nuestros productores. O sea, vamos a generar un zócalo muy importante de producción para el consumo interno y, lógicamente, para salida hacia afuera. Y en esto yo quiero hacer un hincapié de algo que es muy importante. Por ejemplo, los comedores escolares. Los comedores escolares van a consumir productos de las cooperativas misioneras. Sí, con un valor agregado importante que nosotros podamos, al mamón, al ananá, a la citricultura, que tenemos un buen porcentaje en nuestra provincia, darle esa posibilidad. La mandioca. Bueno, tenemos tanto, ¿no? La fariña misma. Hay muchos agregados. La miel, por ejemplo. Los chicos en la escuela deben consumir miel en vez de consumir una mermelada que viene de otros lugares. Deben consumir dulce de mamón. Y eso hoy nosotros vemos que nuestros productores están vendiendo en el costado de la ruta. Bueno, bien. Vamos a trabajar sobre un proyecto que ya lo estamos haciendo. Esto no estoy diciendo algo que va a ser nuevo, sino vamos a ajustar más lo que ya venimos haciendo este tiempo. Hemos incorporado mil vacas lecheras con una pasteurizadora importante en la zona de la cuenca lechera para poder tener la leche en Sachet misionera. Estamos en condiciones de hacerlo. Cada vez más soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Totalmente. La soberanía alimentaria es nuestro objetivo. Ese es un gran desafío. El otro gran desafío tiene que ver con algo que nos duele mucho y que para mí hacerla visible, más visible aún de lo que es hoy, pero tomar decisiones en forma ejecutiva es la lucha contra las adicciones y las drogas. La droga está instalada en nuestra sociedad como la está instalada en todo el mundo. Y todo el mundo ha perdido la lucha contra las drogas. O por lo menos no ha encontrado la vuelta. Nosotros vamos a jerarquizar la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas para llevarla a una Secretaría de Estado con una función mucho más ejecutida y que tengamos programas para recuperación y para control, tratamiento y reinserción de los pacientes adictos. Poner en primer orden en la agenda. Sí, sí. Va a ser un tema de agenda como el otro tema de agenda va a ser también la cultura. La cultura también queremos despegarla del área del Ministerio de Educación que es un ministerio amplio, grande, enorme, que se agrega ahora la educación disruptiva, se agrega la aula inversa, se agrega la robótica. Bueno, nosotros queremos que la cultura tenga un despegue por sí solo como ya lo era en su momento. O sea, Misiones ya tenía una Secretaría de Cultura. No estamos creando algo nuevo. Pero también darle esa visibilidad a nuestros artistas, a la gente de las letras, del canto, del baile. Bueno, tenemos todo un trabajo muy importante de valorizar la cultura gastronómica de nuestra provincia y unirla a lo que es el turismo. Yo siempre digo que quiero que la gente venga a comer un plato de comida misionera y que haga turismo. Hoy la gente viene a hacer turismo y come un plato de comida misionera. Entonces, la idea es que también alguien diga como muchas veces a vos te vas a decir me voy a Buenos Aires porque quiero comer en tal lado esta comida. Bueno, yo quiero que la gente diga me voy a Misiones porque quiero comer este plato de comida típica misionera que me gusta, que es muy rico. Y de paso voy a visitar las ruinas, voy a ir a la Cruz de Santa Ana, voy a visitar el Moconá, voy a ir a Puerto Iguazú, voy a conocer los altos. Esa es la idea con el tema de la... Con cultura, con música, con artista, digamos un poco más. Vos fijate, Marcelo, que los diferentes estudios que se hacen en cuanto a la cuestión económica de nuestra provincia, fundamentalmente de posadas, cuando nosotros hablamos de valores portables, también dicen agregado de valor a la música, inversión en la cultura, inversión, porque tiene que dar viviendos económicos. Yo lo que digo es lo siguiente, es que en ese zócalo tan importante de productos exportables, a lo largo de los años, los paraguayos de encarnación y de los lugares vecinos vienen a posadas en determinadas épocas a comprar productos en la Argentina, en la ciudad de posadas. Y hay otra época donde los posadeños se van al Paraguay a hacer sus compras allá, de acuerdo a cómo esté la cuestión económica. Pero hubo algo que a lo largo de todos estos años se mantuvo invariable y que siempre fue un consumo de la gente que viene de afuera, fundamentalmente de Paraguay, y tiene que ver con la cultura. La gente que viene de Paraguay consume nuestra danza, consume nuestros espectáculos en el centro del conocimiento, consume nuestro ballet, consume nuestros libros, nuestra literatura, consume nuestros eventos deportivos. O sea, esto es un producto muy importante para que la provincia de Misiones también agregue un valor a todo eso y que nuestros artistas puedan vivir de su arte. que no tengan que estar haciendo otra actividad y de paso haciendo esto, ¿no es cierto? Es una idea que la vamos a llevar adelante y para eso debemos hacerla visible. Y el otro tema importante también, estamos trabajando en un modelo muy similar al que fue en su momento los promotores de salud, cuando en nuestra provincia teníamos una mortalidad infantil tan alta y había que salir con una política activa y revertirla. Bueno, hoy tiene que ver con la violencia de género y de los niños, de las personas vulnerables. Digamos, la idea nuestra es crear un cuerpo de élite de trabajo muy similar a los promotores de salud, con 500.000 mujeres capacitadas en el ámbito del Ministerio de Gobierno que le demos la autoridad para trabajar regionalizado en diferentes sectores de las diferentes ciudades de la provincia. Entre los 76 municipios. Sobre el tema violencia de género. Violencia de género, exactamente. Y violencia en el hogar en general, digamos. Exactamente. Todo lo que tenga que ver con esa cuestión, esa persona va a tener un radio asignado donde va a trabajar las denuncias, que en el caso de la violencia hacia la mujer, pueda hacerlo directamente allí, desburocratizar la denuncia en una comisaría, que se lo pueda tomar en ese ámbito, que esa persona pueda estar georreferenciada y que cuando tiene un problema automáticamente sepa quién es la persona a la cual puede recurrir y acudir en una urgencia que pueda tenerlo. Un trabajador de 24 horas como lo es el promotor de salud. Bueno, es la idea que nosotros tenemos para avanzar en una política activa y que la persona que es agresora sepa que alguien lo está mirando las 24 horas. ¿Qué visión tiene? Sé que usted es un gran lector que está permanentemente con libros y libros sobre el cerebro, sobre las nuevas tecnologías. ¿Qué mirada tiene sobre las nuevas tecnologías y el potencial de esta provincia? Fantástica. Ayer estuve inclusive en un evento Smart en Aristóbulo del Valle. Nuestros jóvenes son tremendamente creativos. Nosotros debemos seguir impulsando a ese primer empleo. Yo siempre digo, y la verdad que lo tengo que decir, lo que vi recién acá es maravilloso. Lo mismo que los chicos acá, chicos, en un buen sentido de la palabra, los jóvenes acá, pueden desarrollar sentados en una oficina. Están ahí, sí. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer en su pieza, lo pueden hacer en el patio de su casa, con una tablet, desarrollando diferentes tipos de software, desarrollando tecnología, haciendo volar su creatividad, pero a su vez también, Marcelo, que nosotros podamos tener una plataforma donde todas esas cuestiones puedan ser volcadas para darle valor agregado y generarle mercado. Porque muchas veces los chicos que están en su casa desarrollan productos fenomenales. Yo hablo, por ejemplo, por ejemplo, hablo de los youtubers. El youtuber no es una mala palabra, al contrario, el youtuber es algo fenomenal, que inclusive permite a la sociedad hasta distenderse. La verdad que es algo muy lindo. Y muchos youtubers de nuestra provincia, que los conozco, algunos de ellos, no generan valor agregado a su creatividad, que es fenomenal. Entonces, si nosotros, desde el Estado provincial, ayudamos y acompañamos a esquemas, por ejemplo, como lo que tenemos acá, ayudamos y acompañamos a los esquemas de los polos de desarrollo de tecnología, como el Polo TIC, a los polos de desarrollo como lo pensamos hacer en Puerto Rico, en Puerto Iguazú, en El Dorado, o en San Vicente, nosotros vamos a tener la posibilidad de que todos esos jóvenes vuelquen su creatividad a una plataforma, nosotros podamos encontrarle un mercado y ellos puedan tener un valor agregado y eso sea su trabajo, sea su primer trabajo. Bueno, queríamos tener su visión del contexto actual, de los desafíos a futuro. Me queda preguntarle con qué expectativas llega el domingo y qué va a ser el domingo concretamente. Bueno, con mucha tranquilidad, como te decía hoy, yo siempre cuento una anécdota como para graficar lo que es el domingo, el domingo de elecciones. Para mí es un día muy especial, pero no porque sea candidato, era un día muy especial antes de que sea candidato y cuando era muy chico, porque el día de las elecciones acá en nuestra provincia es el día de la conjunción de la familia, es el día donde uno se encuentra con amigos. Y fíjate si a vos no te pasa, que hay gente que por ahí no la ves durante todo el año. Y vos sabés que la Juana que vive en Iguazú y no hizo el cambio de domicilio y vota en Bosaché y la Juana y te dice, viene para la votación la Juana. Entonces vos tenés la oportunidad de ver a la Juana. Yo, por ejemplo, disfruto porque viene mi hija. Sí, claro. Entonces, viene mi hija y voy a compartir un día con mi hija. Entonces, ese es un tiempo que más allá de la Navidad, del Año Nuevo, de la Pascua, que a veces la gente, a veces no vienen porque tienen que pasar con el suegro, tienen que pasar con la suegra, tienen que pasar con el tío, con la tía. Por la votación vienen. Por la votación, como decían los viejos nuestros, por la votación vienen, porque es un liato. Entonces, bueno, trato de disfrutarlo, de disfrutarlo y este domingo lo voy a disfrutar de la misma manera que lo disfrutaba cuando era chico, al lado de mi padre, de mi madre, cuando venía mi padrino, y cuando venía mi madrina, y cuando venía mi tía, y cuando venía mi tío. Vamos a disfrutarlo de esa manera, con muchísima tranquilidad, pero lógico, con gran responsabilidad y expectativa, claro, por supuesto. ¿Qué mensaje final le dejan los misioneros? Primero, un agradecimiento enorme por el acompañamiento de siempre, porque nos guían, porque nos muestran el camino. El camino que lleva nuestro proyecto político del misionerismo tiene que ver con algo de lo que se ha apropiado a la gente. El misionero es dueño de esto y se siente parte también de este gobierno. Por eso, agradecerles, decirles que nos comprometemos a seguir trabajando muy fuerte. Yo soy una persona que cuando me dicen ¿y qué va a hacer trabajar? ¿Y cuánto? ¿Y mucho trabajar? ¿Y quiénes van a estar conmigo? Y tienen que trabajar mucho. Tienen que trabajar mucho ¿por qué? Porque este domingo, Marcelo, hay 906.000 misioneros que están habilitados a votar y a elegir su representante. De esos 906.000 misioneros hay muchos que no tienen trabajo. Y justamente en esta Argentina donde lo que más cuesta es conseguir trabajo, esa gente que no tiene trabajo va a poner su gran expectativa en un voto. Pero le va a dar trabajo a alguien. Desde este domingo a partir del 10 de diciembre va a haber alguien que va a tener trabajo de gobernar, de ser gobernador. Otro va a tener el trabajo de ser vicegobernador. Otros 20 van a tener el trabajo de ser diputados. Otros 76 van a tener el trabajo de ser intendentes. Y otros tantos van a tener el trabajo de ser concejales y defensores del pueblo. Y a su vez esos que fueron electos tienen la posibilidad de darle trabajo a su gabinete. De ahí nosotros debemos ser reconocidos con la gente. Y la única manera de honrar ese voto de quien no tiene trabajo y te dio la posibilidad de que vos tengas trabajo es devolverle con muchísimo trabajo para resolver el problema de él que todavía se quedó sin trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!